Hola muy buenos días tengan todos, buenas tardes, noches, mañanas, dependiendo a que hora te encuentres viendo este video, les voy a subir las partes de la suspensión trasera del Chrysler Stratus, la segunda generación es 2001-2006, pero también del 95, ahí está la primera, 95-2000 creo que es la primera generación del Stratus, y les voy a subir la suspensión trasera y a subir la delantera, que es este video que ven aquí, este es el auto, y pues aquí está básicamente lo que son las herramientas para que trabajen a gusto, para que cómodamente puedan realizar un trabajo bien, aquí se ven las diferentes herramientas, sus nombres, sus torques y todo eso, bien en inglés pueden usar un traductor, dependiendo el idioma que pueden traducir, y pues aquí vemos el, el chicote del freno de mano, en el freno de tambor, el amortiguador, aquí vienen los nombres, los números, para que se puedan ubicar, yo sé que en diferentes países, o en diferentes partes de México se les conoce de diferentes maneras, pero hay un nombre técnico, y ya sobre ese, pues ya, hay variaciones de nombre hacia esta parte, hacia cada componente de la suspensión, de los frenos, aquí vemos el cicote, vemos el caliper, la masa, donde va el tambor, la horquilla, una especie como del link kit, como barras, dice que se llama, es el 3 y el 4, ok, link lateral trasero, el 4 pues como, como un buje, o bolt, dice ahí, ok, aquí tienen todos los nombres, como les digo, técnicos, ya ustedes sabran como les mencionan, en cada, en cada parte, dependiendo de viva, aquí esta la masa, aquí dice que la, la masa viene agarrada con 4 tornillos, y para hacer un video corto, pues nada mas voy pasando las imagenes, ya ustedes le ponen pausa, como les digo, ahí viene el numero, y el nombre de cada, componente de la suspensión trasera del, del Stratus, también creo que es el, el Chevrolet, es igual al Stratus, es el mismo manual de taller para, para esos dos modelos, aquí pueden ver donde yo baje, en esta pagina baje este manual de taller, si gustan ir, ir a bajarlo, ahí viene muy completo, en esta ocasión no voy a subir la pagina, pues ya esta, ahí en internet para que ustedes puedan adquirirlo gratis, aquí está el amortiguador, 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 aquí está Espero se vea claro Ahí vienen los números, vienen los nombres La herramienta también para trabajar Acuérdense que hay lugares muy difíciles de darle martillazos Mucha gente acostumbra trabajar con el mar Pero lo que es la suspensión muchas veces no deja meter la mano Para trabajar los marrasos de cincelazo Aquí en México hay refaccionarias que rentan la herramienta Para que no batallen Y ya que una vez que devuelvan la herramienta les devuelven el dinero Aquí vemos el camber Como podemos ver tiene para mover el camber ya sea positivo o negativo El positivo es hacia afuera, el negativo hacia adentro del camber Esta es la alineación frontal El caster El caster tiene que ver con la rueda Ya sea hacia adelante o hacia atrás Con la rueda en dirección al guardafango El caster tiene que ver con la rueda Y pues eso sería básicamente todo referente a la suspensión trasera del Stratus Creo que es del 95 al 2006 Son dos generaciones como les digo 95-2000 algo así Y 2001-2006 En el caso del Chevrolet creo que sigue hacia adelante Stratus ya no Ya Creo que ya no Solo son dos generaciones Si no me equivoco Y espero les sirva Y se oriente Y pues ahí viene la herramienta trabajar Para que trabajen más cómodos Sería todo Gracias Gracias